Oración a San Benito para expulsar malas personas, envidias y brujerías. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Padre Benito, que ayudas a cuantos acudimos a ti. Acógeme bajo tu protección. Defiéndeme de todo mal que aceche mi vida y de todo aquel que quiera hacerme daño. Obténme la gracia del arrepentimiento de mi corazón y una verdadera conversión para reparar las culpas cometidas y para alabar y glorificar a Dios todos los días de mi vida. San Benito glorioso, amado y venerado por todo el mundo, dame tu ayuda, defensa y protección. Aleja de mi vida, de mi trabajo y de mi familia y hogar a todo aquel que por envidia o maldad me atormenten o intenten hacer daño. San Benito, en el poderoso nombre de Jesús y por tu bendita medalla, defiéndeme y aléjame de malas personas y adversarios. Haz que sean detenidos los que manden magia, brujerías, hechizos o conjuros con el fin de perjudicar mi vida y a los míos. San Benito, ordena que aparte de mí a quien me mire mal y me desee malas cosas. Silencia toda lengua malvada e invisible que hable contratiempos y estancamientos en mi vida. Haz que sean frenadas sus intenciones perversas. San Benito, ordena que a partir de hoy todo demonio maligno que actúe contra mí, deje de hacerlo y sea impotente ante el poder de Dios. San Benito, pide a Dios que destruya con su fuego toda flecha de enfermedad y muerte dirigidas a mí, a mi casa y a los míos por enemigos, brujos, hechiceros o demonios. Dios Todopoderoso, te pido, construye un muro de fuego y protección alrededor de mí y de mi casa para que en el nombre de San Benito seamos intocables ante cualquier fuerza demoníaca. San Benito envía confusión al campamento de los enemigos y sean consumidos por su propio mal. Consígueme de Dios misericordioso su divina protección para mí y mi casa y a mis seres queridos para que seamos escondidos, preservados de los ataques del demonio. En especial, dame auxilio en esto en particular. Palabras de vida Te pido, San Benito, por amor al Señor, no me niegues tu auxilio e intercesión. Hombre con corazón grande y justo, atiende mis peticiones y líbrame de todo mal. No permitas que me separe del bien. Acógeme en el coro de los bienaventurados junto a ti y al grupo de santos que van detrás tuyo hacia la eterna beatitud. Dios omnipotente y eterno, por los méritos y el ejemplo de San Benito y de todos los santos, renueva en mí tu santo espíritu. Dame fortaleza en el combate contra las tentaciones del maligno y contra los males que me quieran causar. Paciencia en las tribulaciones de la vida, y prudencia en los peligros. Aumenta en mí el amor a la caridad, el deseo de la práctica del amor a los demás, pues confortado por ti y sostenido por el amor de mi prójimo, puedo servirte alegre y unirme victorioso en la patria celestial a todos los santos. Amén. Vos Roberto Carlos López Palabras de Vida Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Apóyanos con un like y a compartir esta oración, porque tal vez alguien la está necesitando en estos momentos. Gracias por orar con nosotros. Oración a San Benito protector bondadoso y de cuantos a ti van a suplicar. Aleja de mí cualquier influencia maligna, todo mal y enemigo, y libérame de todos los peligros del alma y del cuerpo. intercede por mí ante el Señor para que alivie mis sufrimientos y las dificultades que atravesamos en estos momentos. Aparta y rechaza por la poderosa intercesión de la cruz toda mala persona y toda malicia que intenten dirigir contra mí, contra mi familia y mis más allegados. Líbrame de fatídicas herejías, de magia negra, conjuros y hechicerías. Padre Benito, aleja de mí todo mal y enemigo, aleja de mí a todos los violentos, al mentiroso, al envidioso, al mal vecino, al egoísta y al traidor. Protégeme de la ira, el odio, los celos y el rencor, de las malas lenguas, los enredos y la difamación. No permitas que me ataquen física o mentalmente, aparta de mi lado a quien me quiera perjudicar en mi vida cotidiana, en el trabajo, en el amor o en el hogar. San Benito, líbrame de todo daño y perversidad, en especial de esto que me causa preocupación. Palabras de vida San Benito, a través de la cruz de Jesucristo, te pido que por favor intercedas para que Dios me proteja a mí, a mis seres queridos, a mi casa, a mis propiedades, a mis posesiones y mi lugar de trabajo hoy y siempre. A través de tu intercesión pedimos a Dios que seamos liberados de toda opresión espiritual, de enfermedades físicas, mentales, emocionales, así como de la envidia, el rechazo y el maltrato. Protégenos de los abusos y vicios dañinos contra nuestra salud y evítanos las malas compañías que atenten contra nuestra moral y nuestro recto comportamiento. Te lo pido con toda la confianza en nuestro Señor y Dios mío y seguro de su santa bondad, tú que fuiste santo con fervor que no antepusiste nada ante Cristo desde que lo hallaste en la oración, concédeme tu amable intercesión. Glorioso Padre San Benito, por tu poder ilimitado sobre los poderes dañinos, protégeme, ampárame y defiéndeme de todo mal. Ayúdame a confiar en el amor de Dios, nuestro Padre, y a alcanzar la perfección de mi vida cristiana por la salud de mi cuerpo, mente y alma. Gracias, Padre y Virgen María. Cruz del Santo Padre San Benito, que la Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi jefe, para atrás Satanás, no me seducirás con cosas malas, lo que me ofreces es malo, bebe tú tu propio veneno. El sol de la Santa Cruz sea mi faro y mi luz, y el demonio tentador no sea mi director. Retírate Satanás, ni pompas ni vanidades, no me aconsejes jamás, porque sólo son maldades y venenos los que das. Bébelos tú, si te place. Así sea. Vos Roberto Carlos López Palabras de Vida Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Palabras de Vida Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oración a San Benito para expulsar malas personas, envidias y brujerías. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Padre Benito, que ayudas a cuantos acudimos a ti. Acógeme bajo tu protección. Defiéndeme de todo mal que aceche mi vida y de todo aquel que quiera hacerme daño. Obténme la gracia del arrepentimiento de mi corazón y una verdadera conversión para reparar las culpas cometidas y para alabar y glorificar a Dios todos los días de mi vida. San Benito glorioso, amado y venerado por todo el mundo, dame tu ayuda, defensa y protección. Aleja de mi vida, de mi trabajo y de mi familia y hogar a todo aquel que por envidia o maldad me atormenten o intenten hacer daño. San Benito, en el poderoso nombre de Jesús y por tu bendita medalla, defiéndeme y aléjame de malas personas y adversarios. Haz que sean detenidos los que manden magia, brujerías, hechizos o conjuros con el fin de perjudicar mi vida y a los míos. Aparta de mí a quien me mire mal y me desee malas cosas. silencia toda lengua malvada e invisible que hable contra tiempos y estancamientos en mi vida. Haz que sean frenadas sus intenciones perversas. San Benito ordena que a partir de hoy todo demonio maligno que actúe contra mí deje de hacerlo. y sea impotente ante el poder de Dios. San Benito pide a Dios que destruya con su fuego toda flecha de enfermedad y muerte dirigidas a mí, a mi casa y a los míos por enemigos, brujos, hechiceros o demonios. Dios todo poderoso te pido construye un muro de fuego y protección alrededor de mí y de mi casa para que en el nombre de San Benito seamos intocables ante cualquier fuerza demoníaca. San Benito envía confusión al campamento de los enemigos y sean consumidos por su propio mal. Consígueme de Dios misericordioso su divina protección para mí y mi casa y a mis seres queridos para que seamos escondidos preservados de los ataques del demonio. En especial dame auxilio en esto en particular. Palabras de vida Te pido San Benito por amor al Señor no me niegues tu auxilio e intercesión hombre con corazón grande y justo atiende mis peticiones y líbrame de todo mal. No permitas que me separe del bien acógeme en el coro de los bienaventurados junto a ti y al grupo de santos que van detrás tuyo hacia la eterna beatitud. Dios omnipotente y eterno por los méritos y el ejemplo de San Benito y de todos los santos renueva en mí tu santo espíritu dame fortaleza en el combate contra las tentaciones del maligno y contra los males que me quieran causar paciencia en las tribulaciones de la vida y prudencia en los peligros aumenta aumenta en mí el amor a la caridad el deseo de la práctica del amor a los demás pues confortado por ti y sostenido por el amor de mi prójimo puedo servirte alegre y unirme victorioso en la patria celestial a todos los santos amén vos roberto carlos lópez palabras de vida padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre tenga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén apóyanos con un like y a compartir esta oración porque tal vez alguien la está necesitando en estos momentos gracias por orar con nosotros oración oración a san benito para alejar malas personas malas lenguas envidias y todo mal bienaventurado y amado san benito hoy se conoce tu nombre por toda la tierra tu devoción se expande muy rápidamente porque siempre miras desde lo alto todo lo que aquí acontece te sensibilizas por la humanidad miras con compasión tanta fragilidad y dolor te aferras en la oración y sujetas con poderío todo lo que nos hace daño todo lo que nos ensordece imperas contra la maldad y sabes que tus palabras llegan a Dios que tus consuelos son sentidos aquí y en cada oportunidad santo redentor hoy pongo en tus manos a todas las personas que quieren hacerle daño a mi vida y que solo se acercan a mí con malas intenciones solo te pido que hagas justicia ante cualquier mal que me quiera arropar y no permitas que su maldad me perjudique y me afecte hoy vengo con humildad a implorarte por tu divina misericordia para que no permitas que me pase nada malo y me protejas eternamente día y noche por favor mantén lejos de mí a todas esas personas que quieran hacerme daño a todas las que tengan malos pensamientos acciones envidia e intenciones pecaminosos hacia mí amado y buen servidor de cristo debilita y elimina cualquier embrujo hechizo o mala acción que hagan en mi contra no permitas que su maldad me dañe física y psicológicamente hazme fuerte y valiente ante ellos para que sientan que nunca podrán contra mí y por favor trae ante a mí y ante mi familia la paz la alegría la fortuna la abundancia el amor mucha sabiduría que siempre tenga confianza en mí y sobre todo humildad caridad y bondad sé mi luz y mi guía fortalece mi mente mi cuerpo mi alma y mi espíritu sáname de mis dolencias y mis males elimina mis malos pensamientos y no permitas que guarde rencor aunque sea a mis enemigos lléname de fe amor esperanza y abundante fortuna san benito protector nuestro tú no antepusiste nada ante cristo desde que lo hallaste en la oración intercede para que también nosotros podamos encontrarlo y así vivamos en el amor del eterno padre y en la victoria de la cruz de su hijo pídele al señor remedia nuestras necesidades espirituales y corporales pídele también para que mi alma no muera en pecado mortal para que así confiado en tu poderosa intercesión pueda algún día en el cielo cantar las eternas alabanzas junto a nuestro amado jesucristo que tu misericordia y tu intercesión lleguen al altísimo en busca de nuestro favor confiamos y a ti nos entregamos con la más firme esperanza que nuestra petición sea escuchada y tu escudo protector esté a nuestro alrededor dame la cobertura de un buen hijo cuídame bendíceme y ayúdame en todo momento para no correr el riesgo de dejarme guiar por la maldad de este mundo Dios quiero tu bendición y estoy seguro de que por toda la vida serás el rey por excelencia para la protección de tus hijos ten misericordia de mí y protégeme de los males que en el día a día se avecinan San Benito quiero que me guíes por el camino correcto y me ayudes en la protección de mi familia y seres queridos no dejes que nada malo les pase te lo pido por nuestro Señor Jesucristo San Benito terror de los demonios por el poder de la cruz aleja de mí toda influencia maligna resguárdame de envidias y de los ojos que me miran mal líbrame de malas lenguas y habladurías de falsedades traiciones y egoísmos y de toda aquella mala persona que sin escrúpulos me deseen algún mal y pretendan atormentarme presérvame te ruego confiadamente de maleficios brujerías y hechicerías corta y disuelve todo trabajo de magia que hayan enviado sobre mí o mi familia destierra todo lo que perjudique nuestras vidas por tu poder ilimitado sobre los poderes del mal pongo en tus manos mis angustias libérame de todo mal y malicia y protégeme y aléjame de peligros y enemigos y en especial de esto que tanta intranquilidad me causa a continuación si deseas realizarle alguna petición en especial a San Benito realízalo con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzar aún más tu petición mientras continúas escuchando esta poderosa oración esta oración la hago llegar al oído de Dios mediante ti amado San Benito quien me protegerás si algo me pasa tú que estás cerca de Dios ruega por mí para que me proteja cada día en su manto precioso porque sé que no soy nadie sin mi señor por eso te pido que me protejas mi santo altísimo de los cielos oh glorioso San Benito que venciste al demonio y triunfaste de sus engaños protege de un modo especial a cuantos nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo consíguenos lo que con fe pedimos en esta oración y danos tu especial cuidado y defensa en esta vida guíanos para que sepamos practicar tus enseñanzas e inspiranos amor y caridad para con el prójimo que tu bendición esté conmigo siempre de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a Dios y evitar así las ocasiones de pecado tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo por eso dulcemente te pido que me consigas de Dios los favores y gracias de las cuales yo estoy tan necesitado en las pruebas en las miserias y en las aflicciones de la vida tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia a cualquiera que haya recurrido a ti es por eso que hoy invoco tu poderosa intercesión con la esperanza y confiado en que tú escucharás mis oraciones y me alcanzarás la gracia especial y favor que tan seriamente te imploro si es para la mayor gloria de Dios y el bien de mi alma ayúdame oh gran sanbenito a vivir y morir como un hijo fiel de Dios que sea siempre sumiso a su santa voluntad para lograr la felicidad eterna del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Cierra tus ojos y nos quedaremos unos segundos relajando todos nuestros pensamientos relajando todo nuestro cuerpo para así estar tranquilo y vivir lo que queda del día bajo el amparo de Dios Todopoderoso y bajo el cuidado de San Benito sin preocupaciones sin miedos con tranquilidad paz sabiduría y mucho amor que así sea Si esta oración ha sido de tu agrado por favor dale un pulgar arriba y compártela suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra comunidad que busca la ayuda de Dios y de sus santos y de la Santísima Virgen María queremos por medio de oración ayudarte a tener solución a tus tribulaciones y problemas esperamos que este canal sea tu opción cuando te sientas agobiado si es tu primera vez en el canal te invitamos a suscribirte y darle a la campanita así serás de los primeros en recibir notificación al subir una nueva oración al canal si la oración es de tu agrado bendícenos con una manito arriba hoy vamos a realizar una oración que le ha ayudado a muchos suscriptores a liberarse de tribulaciones enfermedades y sufrimientos me siento con mucha tristeza al leer todos sus comentarios y ver la gran cantidad de mis suscriptores hermanos y hermanas que están pasando momentos de tantas tribulaciones por distintas causas yo le pido a diario a mi padre en todas mis oraciones que cada día sean escuchados muchos de ellos que él que conoce cada una de sus necesidades les otorgue esa ayuda sepan que yo nunca los abandono en mis oraciones cuando yo le pido a mi padre por cada uno de mis suscriptores él sabe perfectamente quienes son cada uno de ellos hasta del país más alejado del mundo él sabe dónde están y sabe que mis oraciones son para ustedes les recomiendo hacer esta oración nueve días seguidos y con la oración que les funcione y alcancen ayuda esa es la de ustedes y no la dejen de hacer nunca aférrense a ella y no solo la hagan en momentos de necesidad sino también en ofrenda a nuestro padre que tengas un bendecido día con el permiso de nuestro señor jesús empezamos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oh mi glorioso santo san benito fiel y bondadoso abad mi santo misericordioso y poderoso para alejar y eliminar el mal gran protector de toda la humanidad todos los que a ti acudimos buscando ayuda para eliminar cualquier enemigo o influencia maligna siempre encontramos solución a todo lo que nos tiene agobiados siempre eliminas todo peligro de nuestra alma y cuerpo mi poderoso santo san benito poderoso intercesor ante nuestro señor jesús para que nos quite los sufrimientos y obstáculos de nuestras vidas por el poder de la santa cruz de jesucristo amarra aleja corta todo enemigo que esté acechándome a mí y a toda mi familia si ese enemigo es conocido o desconocido si se disfraza de amigo si es familiar te pido le quites la máscara delante de mí y sea descubierto pongo a tus pies a estas personas que son las que yo creo me desean el mal y me envidian tú que puedes ver sus corazones si en verdad son los que desean mi mal átales y aléjales de mí estas personas son decir nombre de personas que se sospecha te desean mal y continúa con la oración líbrame de sus planes malignos de sus herejías líbrame de sus brujerías de sus maleficios líbrame de su mal de ojo líbrame de sus conjuros líbrame de sus hechicerías de sus magias alejan de mí todo enemigo violento aleja todo compló maligno aleja 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 a todo mentiroso aleja a todo envidioso aleja a todo vecino que me trae el mal y problemas alejame a todo traidor alejame de los celos de la ira del odio alejame del difamador alejame del que provoca malas lenguas enredos y chismes mi glorioso san benito santo de grandes virtudes estoy aquí pidiéndote y lleno de humildad acudo a tu corazón que es lleno de bondad y amor te pido intercedas y seas defensor de mi causa que tu intercesión me lleve a la solución de esta dificultad llévale mi súplica al trono de mi dios padre mi gran san benito el maligno en todas sus formas de ataque me está rodeando es enviado por mis enemigos ocultos te pido me consigas de mi padre dios este gran favor por el cual estoy ofreciendo esta poderosa oración hacer súplica en este momento con mucha fe y seguir oración tú mi san benito con tu corazón lleno de amor recibirás esta súplica y la llevarás ante nuestro padre y yo pido sea de su gracia y voluntad para lograr este milagro y me llenes de gracia y de todos los beneficios de tu amor tú mi santo amado nunca abandonas y dejas solo al afligido y al atacado por el mal atacado por la envidia y el que solo causa intriga yo solo quiero vivir mi vida imitándote en ese amor que tienes por jesús en tu fidelidad por él y en esa gran fuerza y poder para eliminar y alejar el mal y ese control absoluto ante el maligno poder que te otorgó mi padre amado jesús para que fueras aquí en la tierra nuestro apoyo y nuestro santo de defensa del mal te pido mi amado san benito que tu bendición esté siempre conmigo y que tu bendición mantenga alejado de mí todo el mal y peligro que me pueda acechar en el día a día de mi vida san benito bendito lleva toda esa protección y liberación para mi familia trae la paz y aléjales de todos los enemigos que quieran acercarse a ellos y causarles mal oh mi san benito amado lleno de fidelidad a jesús no permitas nunca que los sentimientos de mis enemigos me invadan a mí que yo nunca me vea embargado de envidia de ira de odio que esos sentimientos nunca lleguen a mí mi santo amado que tu corazón lleno de bondad y amor siempre esté conmigo y escuches mi súplica y necesidad urgente que con el permiso de nuestro padre sea realizada por ti en mí amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén recuerda difundir la palabra de jesús comparte esta oración no sabes en qué momento llegará a la persona más necesitada y te lo agradecerá por siempre por favor si no te has suscrito hazlo nos ayudarás a seguir con el canal audio audio jungle audio jungle jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Gracias por ver el video.